Bueno, ya estoy de acuerdo con la tendencia PLV, porque a veces se va a digitalizar, pero yo solamente quiero pensar que el PACA es un personalizado, tiene mucho tiempo por delante, siempre y cuando dentro del PACA una sostenibilidad evidentemente y una conciencia ecológica del producto que se va a utilizar para este PACA.